Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe Escucho el latido de mi corazón que es como un eco mortal Mis cinco sentidos se suben al cielo con vuelo de cardenal Se acerca el domingo y empiezo a pintar de rojo mi corazón Me empieza a crecer una enorme melena, yo me convierto en león Voy a la calle lleno de ilusión Y todo lo que quiero es verte en cambio No importa la lluvia, no importa el calor, nada calmará esta sed A Dios yo le pido que nunca se muera mi amor por el sangre de la fe Y todo este espera por dar una vuelta, muy pronto llegue a su fin Yo quiero la fiesta más grande del mundo, del mundo en el camino Y voy a la calle lleno de ilusión Y todo lo que quiero es verte campeón Si nada pasara y tocara seguir en la espera Yo sé muy bien que todos los que te queremos en serio seguiríamos con fe Que cada domingo con nuestra bandera te iríamos alentar El amor no cambia por la camiseta que siempre vamos a amar Y en cada partido con la misma pasión Dejaremos siempre nuestro corazón Y vamos a dar la vuelta a Santa Fe y dale, dale Leo La chava está loca, queremos la copa Y todo lo que quiero es verte campeón Otra vez Vamos a dar la vuelta a Santa Fe y dale, dale Leo La chava está loca, queremos la copa Y todo lo que quiero es verte campeón La chava está loca